Cállate Y que en prendas de este amor me los callé Cállate Que de amarte tengo el alma destrozada De esperarte en esta gris encrucijada Y jamás tu indiferencia reproché Cállate No me amargues con tus dudas Déjame La dulzura de un perdón Cállate Que no hay nada más hermoso que un silencio Si con él se borran dudas de un pasado Y se empieza a perdonar sin condición Cállate 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 Cállate